Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy tenemos mazo del suscriptor, concretamente el mazo que nos envió NeoDFL que fue el que ganó la votación con una baraja sin escape ship ¿Vale? Es una baraja de escape ship, pero sin escape ship Es decir, una baraja basada en la carta Cañón de los Muertos que desde que salió M20, pues ha sido una de las cartas más jugadas y que bueno, en un principio no pareció demasiado buena o no pareció tan importante pero enseguida la gente se dio cuenta de que en el formato estaba cambio de paisaje escape ship que es una carta que se dio en M19 y se dijo en su momento ¿Para qué sacan esto en una colección básica? Si esto es injugable en estándar, es una carta sí, para moderno o para otros formatos más antiguos pero no para estándar, entonces ¿Para qué la sacan? Bueno, la reditan pues para la gente que juega a modem poder acceder a ella más fácilmente es un poco lo que se dijo, ¿no? Pero nos han hecho la broma, nos han hecho el chiste y un año después, justo un año después, en M20 sale el Cañón de los Muertos Parece que lo han hecho aposta, sabían lo que iba a pasar Dijeron, venga, vamos a romper estándar durante un par de mesecitos ¿No? Entre que en julio sale la colección básica M19 y M20 hasta que en septiembre, a finales de septiembre, día 26 de septiembre, que ya hay fecha rota el formato estándar y sale del formato, por tanto, el cambio de paisaje ¿Vale? Pues esos dos meses, bueno, dos meses largos Casi tres, dos meses y medio, julio, agosto, septiembre prácticamente tenemos el combo de cambio de paisaje con Cañón de los Muertos entre nosotros Sin embargo, Neo, Neo DCL han propuesto Oye, ¿y qué va a pasar con la rotación? El cambio de paisaje se va dentro de nada dentro de unas semanas ¿Qué vamos a hacer con esta baraja? ¿Se va a ir a la basura? Probablemente se vaya a la basura esta baraja la baraja de Cañón de los Muertos Pero ahora dicho, venga, os propongo una opción, os propongo un listado que, como siempre, tenéis en la descripción de la baraja en la descripción de la baraja, madre mía en la descripción del vídeo Tenéis la baraja exportable a Magic Arena para que la podáis jugar en Magic Arena, si queréis Así que, el listado que nos envía, pues es un listado post-rotation, ¿vale? Después de la rotación, ¿cómo podría quedar la baraja? Así que jugamos en desventaja con nuestros rivales, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño detecte el mazo Vamos a proponer algunos cambios que yo creo que se podrían hacer para que mejoras un poquito y luego la jugaremos en unas partiditas A ver, pero como digo, vamos a estar en desventaja porque nuestros oponentes sí que van a jugar con esta carta y nosotros no O, al menos nosotros no vamos a usar la mejor carta posible para el mazo que es el cambio de paisaje y vamos a usar otras, ¿vale? Entonces, fijaos El mazo es una escape shift como las que podemos ver a día de hoy solo que sin el propio escape shift Entonces llevas cuatro... Bueno, para empezar El mazo lleva 28 tierras porque es un mazo de tierras y así el rívoro arborio se aprovecha al máximo Vale, de removal, defensa, protección Lo único, absolutamente lo único que lleva el mazo es trofeo del asesino Un par de copias nada más Se complementan Ahora lo vamos a ver con otra cosa que ahora comentaremos que es, bueno, ya os lo digo ya Es el Omnath, ¿vale? Se complementa con el Omnath que el Omnath puede matar criaturas pero fundamentalmente el trofeo del asesino es tu única respuesta directa contra permanentes en general Junto al rívoro arborio espiral de crecimiento para seguir jugando más tierras rápidamente y acelerarnos Y aquí viene la parte de... un poco, digamos, elementales, ¿no? El mazo tiene un toque bastante importante de elementales porque lleva cuatro arrecifes despertados que también acelera el tema de las tierras te da ventaja de cartas, etcétera, etcétera y Neo mete doble de chispa No sé qué pasión tenéis con esta carta pero a mí no me parece especialmente buena O sea, el doble de chispa no digo que sea una mala carta pero digo que la veo en muchísimos mazos casual o en mazos, digamos, que propone la gente y no tiene demasiado sentido esta carta ¿Para qué quieres el doble de chispa en particular? O sea, sí, para copiar un arrecifes despertado pero para eso yo llevo cuatro arrecifes despertados o para copiar un Omnad para eso llevo ya tres o cuatro Omnad o los que lleva el mazo lleva tres únicamente Entonces, lo que quiero decir es que no sé qué pasión tenéis con esta carta cuando realmente esta carta puede ser inútil Es decir, si te tiran una ira de calla te han matado todas las criaturas y justo robas el doble de chispa el doble de chispa no puedes ni jugarlo porque no puede copiar nada O sea, es decir ¿Qué necesidad hay si no es un mazo con un especial sentido? Que le dé un especial sentido, digamos, a esta carta Entonces, ahora comentaré que yo para mi gusto quitaría los dos dobles de chispa del mazo porque creo es que quiero ocupar los huecos con otras cosas entonces necesito quitar cosas, ¿vale? Y los dobles de chispa se me van a ir porque no les veo demasiado sentido Pensad una cosa ¿Cuántas criaturas llevas que quieras copiar? ¿Vale? Dices, sí, sí Arrecifes despertados de tercer turno y de cuarto turno doble de chispa pero es que Arrecifes despertados es la única criatura que llevas que cueste menos que el doble de chispa ¿Qué quieres copiar? ¿Un Arriburo Arbórea con el doble de chispa? Entonces, como digo no tiene mucho sentido si tuviese 12 criaturas o 16 criaturas de coste uno, dos, tres digo, vale pues doble de chispa para copiar esas criaturas que he jugado previamente pero es que seguramente lleguemos al cuarto turno y haya hecho Primer turno de Arriburo Arbórea Segundo turno Espiral de Crecimiento Tercer turno tengo cuatro de maná ¿Doble de chispa? ¿A qué? Entonces lo voy a quitar por ese motivo como os digo Tres Omnath que bien podrían ser cuatro pero bueno como es legendaria vamos a dejarla en tres copias me parece bien Omnath o sea, es un mazo de elementales en el fondo es un mazo de elementales con Cañón de los Muertos y sin Escape Shift me gusta la idea Tres Omnath metería incluso los cuatro vamos a dejarlo en tres porque me parece más precavido y además Neo Neo ha mandado la baraja la ha creado él es su idea me parece estupenda y supongo que la habrá aprobado y habrá llegado a la conclusión de que tres es lo óptimo me parece bien Tres Caballado de las Espinas me da un poco de miedo de hecho lo dejaría en dos hay una razón para dejarlo en dos ¿Vale? es que es cuesta triple verde y en un mazo que tiene todo tierras distintas porque para que el Cañón de los Muertos funcione tienes que dar tierras distintas el triple verde a lo mejor es un poco complicado ahora veremos que lo voy a intentar arreglar un poco así que vamos a meter dos Caballero de Espinas los cuatro Yarok una carta súper popular no me parece que sea muy buena porque entra muy tarde entra cuando ya muchas de las habilidades se han disparado pero bueno a partir de ese punto es cierto que hace que todas las habilidades de entrar en el juego se vuelvan loquísimas entonces bueno venga vamos a por los Yarok también es legendaria es cierto pero van a querer matártelo siempre así que está bien está bien llevar los cuatro las Krasis son muy buenas pero si el mazo es un mazo de Yarok y Camión de los Muertos aunque la Krasis sea muy buena como que no tiene mucha sinergia porque su habilidad no es de entrar en juego no se potencia con el Yarok su habilidad es cuando la lanzas entonces Krasis es muy buena pero las voy a quitar para hacerme hueco porque necesito una carta en particular que quiero meter y ya está esto es el mazo o sea el mazo es un mazo con una parte o sea una parte del mazo con aceleración de tierras y tal vía espiral de crecimiento vía ruro arbóreo vía circuito lobeníntico que por cierto me lo he saltado no lo he comentado pero es más aceleración de tierras y luego otra parte de elementales con Arceife Despertado Omnaz Caballero de las Espinas y Yarok el Profanado entonces yo lo que he estado mirando el mazo lo he estado pensando un rato luego las tierras no hablo porque las tierras son un porrón de tierras distintas y los cuatro cañones de los muertos nada especial en ese sentido como digo le he estado dando bastantes vueltas al mazo miré la curva de mana y dije espérate el problema de este mazo es que sí tienes cuatro cartas de coste 1 y cuatro cartas de coste 2 ya está no tienes drops no tienes jugadas de coste 1 y coste 2 salvo ocho cartas me parecen pocas porque obviamente el Trofeo de la Asesina normalmente de segundo turno no lo vas a jugar y entonces dije espérate y si metemos sé que no te acelera las tierras pero sí que te acelera el mana y si metemos Druida Frondoide y dije ah vale pues sí es cierto que no te acelera las tierras no te ayuda a conseguir esa séptima, octava, novena tierras que quieres conseguir pero bueno para eso ya llevas Trofeo de la Asesina Ruro Arborio llevas 28 tierras llevas Aracife Despertado el Círculo Laberíntico el Caballero llevas un montón de cosas que te buscan la tierra entonces ¿por qué no cuatro copias de Druida Frondoide? que te dan un segundo turno ¿vale? para tener cosas que hacer en esos primeros dos turnos de la partida que si no va a quedar un poquito escaso tienes sinergia con Aracife Despertado y además te da el panabre de que es posible que te falte para el Caballero de las Espinas vale quité un Caballero de las Espinas porque pensaba meter el cuarto Omnath que me parece que es bastante bueno en este metajuego y en este formato y sobre todo teniendo en cuenta las últimas barajas que han salido como la baraja de Kettys ¿no? que puede servir puede ayudar puede llegar a tres o cuatro sobre todo si hay un Yaro que en juego es muy fácil con el Omnath que mates ¿no? así que así dejaré la baraja pocos cambios la verdad es que la baraja de Neo la veo casi perfecta ¿no? y seguro que muchos vais a no hacer mis cambios y vais a dejar el doble de chispa o lo que sea solamente propongo esta idea no es que yo sea un gurú de Magic ni mucho menos ¿vale? entonces yo la he visto y me ha parecido correcto hacer estos estos pequeños retoques pero la baraja de Neo tal cual la veo también perfecta o sea no le cambiaría nada si no queréis que le cambie nada él ha hecho un banquillo no vamos a hablar del banquillo ¿vale? porque bueno banquillo interesante pero no vamos a hablar del banquillo porque vamos a jugar best of one porque es como solemos jugar aquí en el canal siempre un poco para darle más dinamismo a las partidas y hacerlo todo un poquito más más entretenido básicamente y es más que nada por probar la baraja y ese tipo de cosas ¿no? e intentar echar una mano pero ya digo la baraja que más me han dado hoy que ha llegado la baraja de Neo y a Neo de FL a ganar la votación poco retoque requiere porque la veo ya bien no me he metido con las tierras es cierto que no he puesto a mirar la base de mana porque bueno es una base de mana que es más o menos igual siempre en este tipo de mazos una tierra de cara de las que hay y ya está es que no hay más básicamente entonces poco más que decir y bueno vamos a ver a qué nos enfrentamos ya sabéis últimamente me estoy quejando un poquito del tema de los emparejamientos del matchmaking wow wow esta mano es muy lenta y sale nuestro oponente esta mano es muy lenta y sale nuestro oponente es que hasta el cuarto turno no jugamos nada venga dado que sale nuestro oponente vamos a hacer un mulligan mira esta mano es mucho mejor y me quiero quedar estas tres cartas de hecho si hubiese que quitarse alguna yo creo que la que habría que quitarse es el druida frondoide sinceramente la mano nos la vamos a quedar mira que trae el druida porque siempre quieres todas las tierras del mundo en este mazo a ver si robásemos verde enderezado de primer turno ya que no lo tenemos no lo tenemos vale y si no lo juego ahora no lo vamos a tener tampoco el siguiente turno así que vamos a jugarlo trofeo de la asesina creo que ahora mismo no lo necesitamos viendo esa isla de primer turno puede ser una mono blue puede ser una mono blue tempo también puede ser una cynic flash es un es mono blue tempo de auto en dos islas creo que no es mal peinning del todo del todo va segundo trofeo de la asesina seguidos que mala suerte creo que es el turno de intentar jugar algunas tierras vale que es más importante uh espacio la asesina la verdad es que no me lo esperaba en absoluto que me eches un counter a tampoco hay muchas más criaturas bueno al menos el cree que no hay muchas más criaturas que tenga que contrarrestar pero si si que las hay en este mazo si el rojo no lo necesitamos para nada el negro y el azul si los necesitamos un poquito más es verde azul por cierto es simic flash como estamos viendo no sé por qué hago esto primero pero por jugar tierras distintas segundos partir la esencia seguido al menos el no está jugando más cosas ojo esa es la ventaja bueno vamos a jugar tierra girada no pagamos vidas vamos a intentar juntar tierras distintas y la buena noticia es que la espiral de crecimiento la podemos jugar en su turno lo cual le fastidia un poco al mazo simic flash dado que simic flash siempre quiere jugar todo en tu turno no en el suyo así que si lo contrarrestase tendría que ser nuestro turno vale pues jugamos tierra girada le damos una vidilla por el camino y pasamos el turno salvo que él haga algo vale pues al final de su turno jugaremos la espiral de crecimiento a ver si lo obligamos a girarse de momento dañito a dañito no nos va a ganar a ver si cuela esto se ha quedado atascado en tres tierras eso es bueno muy bueno otro net madre mía la de counters que nos está tirando si juega ese counter ahora es indicativo de que tiene esto es interesante la vamos a dejar arriba es indicativo de que tiene más counters de ese estilo en mano creo que vamos a jugar el trofeo de la asesina al final de turno más que nada como cebo para ver si conseguimos que el yarog entre es que es lo malo de esa baraja es que lleva mil counters lo malo es que este trofeo de la asesina le va a dar la tierra que le falta no quiero darle esa tierra que le falta así que como decía creo que tiene más counters porque el escape shift es la mejor carta de la baraja y él no sabe que nos llevamos el escape shift venga vamos a ver si entra el yarog ojo sexto turno ahora séptimo turno o sea sexta tierra este turno como digo es que no quería darle el bosque que le falta vale entonces tierra girada pasamos turno lo bueno para él quiero decir su ventaja es que el sabotaje siniestro es cruta y le ha ayudado a encontrar definitivamente esa cuarta tierra pero nos falta todavía la séptima tierra distinta no pasa nada tranquilos pasamos turnos si se girase ahora si que jugaremos la actividad de crecimiento y ya pondríamos dos toques nuestros dos ahí viene el lobete vamos a aprovechar la oportunidad pero eso sí necesitamos encontrar la tierra y además el lobete lo vamos a matar voy a quitar lo de la prioridad ah que fallo que fail el lobo es el que te gana la partida vamos a matarlo ya vamos a matarlo ya y nos quitamos el problema del medio porque es el que le daría partida en muy poquitos turnos es cierto que podemos poner muchos tokens e intentar bloquearle a lo mejor al final nos acaba dando con las voladoras de hecho el tener ya tantas tierras gracias al trozo de asesino también en parte es que le va a permitir robar con los marinos espectrales escape shift es una carta malísima contra simic flash vale ahí estamos ahí estamos ya empezamos a llenar la mesa de tokens a ver si nos da tiempo a ganar la partida deberíamos robar algo potente de verdad o sea algo que ponga dos tierras en juego un jarog no sé uff segundo lobo muchos lobos ya la buena noticia es que contra los lobos vamos a poder bloquear vale tranquilamente pero la ventaja de cartas de los marineros 3, 2, 5 y 2, 7 tiene 7 tierras debería robar ya en su fase principal no lo ha hecho debería haber robado esto es muy buen robo muy bueno debería haber robado en su fase principal por si encontraba otra tierra o ha jugado tierra yo creo que no ha jugado tierra esta mística crestada nos cruje no es game over aún la verdad es que es lo que critico siempre o sea tú te pones a jugar una baraja casual o tal en la partida en partida amistosa en modo jugar y solo te salen barajas top tier 1 como una semi flash que estamos viendo ahora vale aquí tenemos un bloqueo fácil lo vamos a aprovechar y bueno bajamos a 6 nos quedan 3 turnos a ver si conseguimos que no nos contraré el siguiente hechizo vale es un jarog que no está mal pero por sí mismo no hace nada el jarog roba en respuesta al jarog y si lo contraré está pues podemos conceder nada un mazo muy complicado yo he dicho que podría ser un buen pairing pero no luego me he pensado me he dado cuenta que no sobre todo en las versiones competitivas tipos con escape shift con cambio de paisaje tú sacrificas o sea tú cuando juegas el escape shift sacrificas las tierras como coste y luego el oponente o es en resolución no me acuerdo ahora mismo ahora lo miramos que no estoy muy seguro yo pensaba que era yo creo que es como coste como es como coste sacrificas las tierras te contrastan el hechizo y no buscas tierras entonces te quedas sin tierras te haces ahí un armagedón un auto armagedón solo a ti vale en esta ocasión no hemos hecho mulligan y si tenemos mana verde enderezado de primer turno espero que no si hubiese hecho montaña vas me habría pensado el tema de pagar las dos vías pero viendo que seguramente sea un mirror esta tierra bueno no es ni siquiera portal esta es de ganar vidas de m20 verde blanca casi seguro que es un mirror vamos a ver si podemos ganar al mirror y vamos a jugar a tierra si no entra girada entra girada igualmente si es un mirror él va a tener ventaja porque él si va a llevar el escape shift y nosotros no así que cuando llegue a siete tierras y llega el escape shift seguramente nos gane nuestra baraja ya digo que tenemos esa pequeña desventaja no tenemos nada de jugada ahora este turno así que nada vamos a pasar el turno nos hemos vuelto a robar en las dos partidas los dos trofeos de asesina que lleva la baraja que lleva dos trofeos de asesina random simplemente pues por si puedo aprovecharlos de alguna manera su maza lleva muy poquitas tierras básicas o sea que el trofeo de asesina podría ser a la nada pero vamos no lo creo no lo creo porque de momento no ha jugado ninguna tierra básica no son buenas noticias a ver tierras distintas ¿de qué colores? necesitamos triple verde para el caballero y tenemos dos verdes de momento así que un tercer verde podría estar bien a ver portal no lo hemos puesto en juego todavía podemos poner los dos portales y dejar las tierras básicas por si acaso todavía de momento por ahí vamos con estas dos lo que nos falta aún es el propio cañón de los muertos o sea que cuidado es otra tier 1 vale o sea es lo que os digo o sea vuelvo a insistir si estoy en modo partida amistosa modo jugar se supone que el ordenador bueno el ordenador el juego te empaleja con gente con un deck de calidad similar ¿qué es lo que pasa? que todas las partidas juego contra tier 1 en modo jugar y luego en ranked te empiezas a ir la gente con barajas random yo no lo entiendo es que es más fácil ganar en ranked a día de hoy que ganar en modo jugar en modo partida amistosa él ya tiene 7 tierras ya tiene cañón de los muertos nosotros no hemos tenido esa suerte vamos a jugar un Yaro para tenerlo ya en juego y esto pinta muy mal si ahora él hace cambio de paisaje nos pone pues eso 7 tokens 2-2 en el juego u 8 y depende si juega tierra o no la juega tiene 5 cartas en mano alguna va a ser tierra seguro porque estos mazos llevan prácticamente 30 tierras y nos hemos robado los 2 trofeos de asesina en las 2 partidas wow que mala suerte vale de todas maneras pensemos en lo siguiente ¿qué partido le podemos sacar a este vídeo? ¿qué enseñanza podemos sacar de este mazo? ¿qué conclusión? pues la conclusión que podemos sacar es que la temporada que viene el mazo no va a ser jugable vale en cuanto el mazo roto en cuanto derrota el escape shift el mazo por sí mismo no va a ser suficientemente bueno como para jugarse competitivamente hablando y prácticamente ni casual como estamos viendo salvo salvo que en el trono del rey saquen algo algo que tenga sinergia con tierras vale o sea a lo mejor sacar una tierra o sea una tierra sí una tierra o una carta que diga algo de cada vez que entrar a tierra un poco cambio de pensaje pone 50 tokens en juego no hemos perdido va a poner 4 y 4, 8 si no me equivoco tendría que haber sacrificado también esta si sacrifica también esta y se busca 2 ganando los muertos y 6 tierras más distintas habría puesto 16 tokens así vamos a ver cuántos pone porque no estoy muy seguro de las cuentas pero así se va a buscar va a poner un token menos básicamente o 2 tokens menos 2 tokens menos pondrá 14 a ver 16 pone 16 igualmente ah pues a lo mejor me estaba yo equivocando al echar las cuentas no hemos perdido porque como digo el jarog tiene lifelink entonces bueno el pega 32 si robamos algo claro tenemos que robar algo tiene 17 tokens venga hombre ahora ya así que no nos vale nada creo tiene 17 pega 34 solo con un jarog creo que robemos lo que robemos no va a ser suficiente por mucho jarog que tengamos o si no nos vale además lo he hecho al revés tendría que haber hecho primero el jarog y luego la tierra para que la habilidad salta se lo crezca a la pila pero da igual no llegábamos o sea hay que jugar a tierra primero porque no llegábamos ganábamos 3 vidas con 1 de los bloqueos bloqueábamos 4 bichos vale porque teníamos 2 tokens más el 0-3 más el propio jarog pero no nos llegaba no nos llegaba vamos a hacer una partida más venga a ver si por lo menos aunque ya hemos visto que el mazo no es suficientemente bueno porque ahora al llevar todo el pack de los elementales también nos estamos quitando cartas de buscar tierras no se os habría dado cuenta de ese pequeño detalle nos hemos quitado cartas de buscar tierras el doble de chispa no iba a hacer nada como estáis viendo yo creo en la baraja tal como hemos podido ver no iba a hacer nada aquí iba nada nada copiar un herbívoro arbóreo o un o con mucho un una el un druida vamos a ver si tenemos un poquito de suerte vale salimos nosotros la mano es buena es jugable de hecho tenemos segundo turno tercer turno cuarto turno o sea es la mano perfecta básicamente nos la quedamos tenemos todo el marac coloro que necesitamos y tenemos que salir de tierra girada y pagar dos vidas el siguiente turno para poder hacer espiral de crecimiento que uno siempre tiende voy a jugarlo en mi fase principal para que no nos lo contraré esta y asegurarnos de que la tierra entra y me lo voy a quedar yo creo a ver es que nos vale o queremos más tierras es que generalmente venga va vamos a quedarnoslo tenemos triple verde ojo ojo me acabo de dar cuenta de que es imposible que juegue esta carta ahora mismo no tenemos el triple verde ni de lejos tendría que haberlo tirado para abajo vale error mío cambio de idea sobre la marcha la buena noticia es que tenemos omnaz o espiral de crecimiento este turno no tendría que haber dejado esto arriba ahora ya me estoy arrepintiendo infinito vamos con el omnaz así ya lo tenemos en juego y ya es una amenaza lo que pasa es que es posible a ver es una esper una esper vale la suya así que va a tener juramento de calla si no tiene juramento de calla y no mata el omnaz igual paga dos vidas juramento de calla vale tresfer tresfer no me importa tanto si lo subo a la mano lo matamos a la vuelta vale no lo sube a la mano interesante vale otro mana verde esto está muy interesante esto sí que es interesante ese mana verde bien 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 bueno podría ser peor la cosa tiene que matar este omnaz porque este omnaz va a empezar a ser realmente peligroso narset vale la narset nos impide robar dos cartas por turno y eso puede llegar a afectarnos a ver que se busca la narset la podemos matar atacando otra vez o sea que bueno para él tampoco es tanta ventaja de momento la cosa no está demasiado mal tercer bosque no lo vamos a jugar podríamos hacer trofeo nada es que yo creo que no me hace la pena ya lo es que él tiene iras de calla casi seguro viendo la configuración de cartas que nos ha jugado es la versión de control podríamos jugar el caballero de las espinas perfectamente y atacarle a él incluso y dejar a narset en mano lo que pasa es que va a tener la ira casi seguro decisión complicada ya va vamos a matarle a esa narset la verdad es que le está dando muchísima ventaja esa narset vamos a pasar turno es que estira la ira de calla casi seguro ahora un teferi de los grandes con el cual nos va a quitar el omnad de en medio supongo efectivamente nos quita el omnad ahora sí que vamos a vamos a matar ese teferi porque si no va a estar muchos turnos en juego y va a darle mucha ventaja de cartas todo lo que ha hecho hasta ahora es mucha ventaja de cartas esto es un 4x1 o sea la carta que gastamos la tierra que le damos el omnad que nos lo quita y su propia carta en sí o sea es una burrada todo lo que nos ha hecho vamos a hacer yarok porque yarok es una amenaza bastante seria a ver si conseguimos encontrar un claro todas las desventajas de esta versión del mazo es que no puedes encontrar fácilmente el cañón de los muertos ¿no? otro teferi genial sin cañón de los muertos hacemos poca cosa veamos con otro yarok vamos a repetir la jugada del yarok y ya veremos si el caballero la metemos después por cierto no lo he dicho pero vuelvo a insistir en el tema tercera partida tercer tier 1 baraja tier 1 absoluto así que está claro que hace falta una nueva cola de juego en el lobby que diga partida amistosa o que diga for fun o que diga para divertirse casual o algo por el estilo porque así uno no puede divertirse jugando a magic arena o tienes tu baraja completa tier 1 claro esto también es una cosa que obviamente mira un non-naf está bien es una cosa que daña a los jugadores que están empezando porque si tú estás empezando con tu baraja random absolutamente random te emparajan todo el rato contra ti y asuno pues no puedes hacer nada y dices no porque llevas pocas estamos en mi turno perdón se me había ido la olla casi pasó la prioridad vamos a matar al teferi o sea no quería dejar ese teferi más tiempo vivo podría haber jugado el yarok primero y luego el non-naf el siguiente turno pero no iba a haber mucha diferencia si nos hubiese salido el cañón de los muertos tendríamos alguna opción ahora ya le da la vuelta a la búsqueda canta lo que estaba diciendo que tú aunque juegues un mazo absolutamente random o sea está ahí pensando ah porque llevas muchas raras y muchas míticas no es cierto porque también he jugado mazos sin raras y sin míticas y te siguen emparejando en muchas ocasiones contra mazos de este estilo vale o sea o sea que no que no es así la cosa estoy por conceder pues uno de los peores vídeos de mazo del suscriptor porque no es que la baraja no haya funcionado que tampoco ya veis no va a ser una amenaza para la temporada que viene como dije hace un rato el mazo de cañón de los muertos pues yo creo que va a descartar el video de fondoide al menos si lo pasamos a ver cañón de los muertos algo podríamos hacer y busca en su fase principal se gira en su fase principal un poco extraño no tiene ninguna necesidad de girarse en su fase principal para hacer eso que ha hecho obviamente vamos a intentar matar a esa narset bueno y tiene toque mortal yo creo que no se ha dado cuenta de que nuestro grado tiene toque mortal y dado que tenemos dos circuitos laberínticos en mano no sé si jugar uno gastar uno al menos y dices no pero si lo vas cayendo los muertos estás como desperdiciando un poco sí pero es que es que aunque robase el cañón de los muertos tampoco podría jugar los dos el mismo turno así ya me vacío un poco la biblioteca no sé es por hacer algo ya este turno aprovechar un poco el mana y como no tendría 8 de mana para hacer el mismo turno cañón de los muertos y los dos circuitos laberínticos lo hago ya dos teferis narset nos lo devuelve a la mano el yarok y luego una de las noticias es que al menos se ha girado completamente a lo mejor si grabasemos un arrecife ahora despertado más el yarok pero no robamos otra tierra más ahí está vale vamos a soñar si si jugamos un arrecife despertado y a continuación un yarok puede ser un motor que comience a darnos la partida ¿no? y si saliese justo un cañón de los muertos a continuación quien sabe ya estoy mirando cuantas cartas le quedan por ver si puede morir por mazo vale usa la ultimate de the fairy lo cual también es game over se ha quitado los contadores de sus otros planes workers para el hechizo del anciano lo cual como digo es game over pero ya digo quien sabe es que esto es una burrada vale o sea hombre si nos mata ahora justo el arrecife despertado se acabó o sea entonces ya si que concedo automáticamente pero es que ira de caída a velocidad instantánea venga va he hecho lo que he podido no he podido hacer más creo que los cambios que hemos hecho habrían a lo mejor fíjate a lo mejor en esta circunstancia ya si que empiezo a ver el tema de de la crisis la crisis si no se habría venido bien pero es que entonces ya te tienes que quitar un poco todo el tema de los elementales visto lo visto es que veis los ondas no son demasiado buenos por eso al principio de la temporada la gente se se ilusionó con el ondas y la gente intentó jugar mucho los elementales y luego a la hora de la verdad se ha dejado jugar prácticamente en un juego entre 3 mazos tier 1 y he dicho desde el principio de la partida que nosotros estábamos en desventaja porque dábamos cañón de los muertos sin escape shift no hemos conseguido activar la habilidad ni una sola vez pero quizás abandonar un poquito abandonar un poquito la idea de los elementales e ir a buscar simplemente más y más tierras abandonar el yarog el caballero de espinas pero claro entonces pierdes wing conditions en forma es que el ondas el caballero de espinas y el yarog son wing conditions son cartas que pongan a la partida perfectamente bueno en cualquier caso lo hemos intentado hemos comprobado que el mazo tras la rotación no va a ser en absoluto lo que debería ser esta versión de elementales lo intenta pero se queda a medio camino y nada bueno ya digo uno de los peores días que hemos pasado aquí en el mazo de suscriptor porque siempre poco más o menos alguna partida ganamos el juego siempre te empareja contra alguien de un nivel con un mazo casual pero hoy no es que encima nos han emparejado con 3 tier 1 y es que no hemos podido hacer absolutamente nada así que bueno un poco de decisionar con eso así que necesito vuestros ánimos en los comentarios espero que el vídeo os haya gustado igualmente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos